Preocupados por los cambios calificados como nefastos que proponen los acuerdos establecidos para reforma estatutaria de la educación, educadores en Barranca Bermeja apoyan el anuncio del paro, en contra de dichos cambios que aseguran para nada beneficia ni a los docentes ni a la educación del país. Tercer debate, partidos tradicionales como Cambio Radical, como el Centro Democrático, el Partido Conservador, entraron y pasaron una proposición modificando parte del articulado de esa ley, de ese proyecto de ley. Y lo modifican no para mejorarlo sino para revivir aquellos proyectos que fueron hundidos por la presión y por la insistencia del Magisterio que ya en años anteriores habían radicado en el Congreso. Este acuerdo entre la oposición y el gobierno en torno a las propuestas para reformar la educación ha sido un aspecto clave para alcanzar el consenso y lograr que el texto pasara a la siguiente etapa necesaria para su final aprobación. Pero para el gremio de docentes, este promueve la mercantilización de la educación, la privatización de la misma y da viabilidad a la corrupción. Por estas y otras razones es que exigen su retiro o hundimiento en el Senado. Vamos que se corrijan todas estas dificultades que hay para poder tener una salud accesible, con calidad y con la dignidad que merece el gremio. Perderían cuatro días de clase, serían cuatro días que quedaría pendiente, pero ustedes saben que nosotros en nuestro ejercicio profesional y ético siempre hacemos la reposición del tiempo y sobre todo, yo diría, bueno el tiempo no, pero sí de los contenidos académicos que se dejan de trabajar en los momentos de paro. A las calles irán con su protesta los educadores del país en un paro que declaran indefinido y que esperan tenga una pronta respuesta por parte del gobierno nacional.